Me han pedido que hable de Basking Life. Basking Life es una película de 2014 producida a la par con un disco que se llamó Music No Problem de los Suindigentes, la compañía de música y danza callejera que nació en Madrid y que echaron a recorrer media Europa y más allá. La película nace del interés de contar no la biografía de estos jovencísimos músicos y bailarines sino de abrir una ventana que permita asomarse a ese mundo del arte en la calle. Suindigentes de alguna manera fue definido por mucha gente que en ese momento o bien era el público en estos conciertos improvisados de calle o ya a través de plataformas musicales llegaban a enterarse de la existencia de suindigentes. No lo llamaban ni grupo de música ni compañía de música y danza sino que llegaron a referirse a ellos como un movimiento social. Y bueno, de alguna manera Basking Life eso es lo que pretende como digo, mostrar de alguna manera cómo es la vida del músico callejero del artista callejero para toda la gente que puede que puede pasar por la calle y de repente escuchar una melodía y bueno, pues vienen una serie de prejuicios a la mente y nosotros queríamos romper esa barrera esa cuarta pared. Y por otro lado pues también los indigentes desde luego en su esencia en su forma de vivir en su forma de trabajar y en su forma de entender el arte intentan mostrar que otra forma de vivir la música es posible. Gracias por ver el video.